Buenos días, estamos ante el escritor Armando Alzamora. El día de hoy vamos a hablar de su primer libro que se titula Un perro yonqui y también de una revista que es coeditor que se llama Egoísmo, una revista que tenemos aquí y que no se sostiene muy bien. ¿Cómo estás Armando? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Vamos a empezar con unas cuantas preguntas y después seguramente aquí alguna intervención de los muchachos. Mi primera pregunta, y una aclaración porque mucha gente no entendía lo que era el término yonqui, que en realidad se utiliza mucho en España, que se refiere a una persona adicta. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué haces tú una historia de un perro adicto? Bueno, primero explicaría por qué escogí el término yonqui, porque no es un término que se utiliza mucho acá en Perú. Bueno, es más fruto de la casualidad que de una reflexión, digamos. Pero luego yo cuando me decían, alguien me preguntaba, ¿y por qué yonqui? ¿Por qué no puse una jerga que se adecue más al contexto peruano? ¿Por qué? Porque quedaba feo. Ese es un perro pastrullo, un perro trullo, un perro drogo. Pensé en muchas, muchas opciones. Pero me di cuenta de que un perro yonqui era como una frase contundente, nada más. Así que lo dejé así, porque dije, bueno, yo imagino que la gente ya lo entenderá, o buscaré en internet y sabrá qué significado. ¿Y por qué es que es un perro drogo adicto? Creo que la respuesta es casi igual del por qué del título, ¿no? También fue una especie de impulso que tuve. Por una experiencia, estaba en la casa de un amigo. Justo acabamos de ver una película de Cronenberg, que se llama El almuerzo desnudo basado en Maked Latch, en el libro de William Barros. Y utilizaba ahí mucho la palabra yonqui. Yonqui, eres un yonqui, que es la historia de una persona que se hace adicta a unas sustancias también. Y justo luego nos bajamos a su sala, estábamos ahí tomando una cerveza o algo, y de pronto su perro, por error, tomó una botella de pisco. Y comenzó a revuelcarse en el piso, así como un loco, ¿no? Como estaba con esa jerga de yonqui, alguien dijo, tu perro está yonqui, o algo así, no, tu perro es un yonqui. Y en ese momento pensé, y dijo, ¡qué genial! ¿Qué sería escribir una historia de ser un perro que se hace adicto? O sea, un poco lo relacioné con la película también, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, comenzé a dejar la historia, ¿no? Llegué a mi casa y comencé a escribir, y a los dos, o a la semana, digamos, que debía terminar el cuento. Ese es más o menos el origen, y la razón, ¿no? Esa anécdota que tú cuentas, yo creo que también mucha gente la ha vivido. Yo también recuerdo un hecho muy similar, claro que muy joven, y no era pisco, sino era un trago un poquito más barato, pero un perro que también empezaba a la media y luego se quedaba totalmente ebrio por un lado. Ahora, lo que atrapa del texto es la particularidad de la historia, ¿no? Uno puede imaginar algo común a una persona adicta, una persona adicta a cualquier sustancia, pero lo que la hace especial es el perro y el juego de la humanización del animal, ¿no? En donde tiene muchas veces que hurtar algunos tipos de materiales que le van a ayudar a sus alucinaciones, como es el caso de detergentes, de lejías, de desengrasantes, etcétera, ¿no? Pero observamos que este perro, que al igual que cualquier persona adicta, va a buscar los medios suficientes para poder conseguir estos materiales, al final tiene un final triste, ¿no? Como un final que muchas veces lleva al lector a pensar que tal vez la historia, como lo clásico, acostumbrado, puede tener un final mejor cuando se trata de animales, ¿no? Pero yo creo de que hay un poquito más allá. Yo creo que de repente tú has querido humanizar al perro para tratar de mostrar una historia real, la historia de los drogadictos. ¿Existe en tu libro una especie de crítica a que un drogadicto no podría regenerarse, al igual que el animal, y debe tener necesariamente un final triste? Para nada. No ofrece mi intención. Algunos me han dicho que esa es tu historia. Solamente que has usado el pedazo para matar tu vida, tus experiencias. Ni eso, o sea, de hecho que, bueno, algo en mi experiencia por ahí volquema, pero no, tampoco nunca tanto, nada de un centro de rehabilitación ni nada de eso. En todo caso, luego de escribir el cuento, por ahí una persona me dijo algo así como que tu cuento es una crítica, es como una especie de llamado a la conciencia para que la gente no consuma drogas. Y me pareció terrible porque jamás quise decir eso. No, no quise decir eso. Pero puede ser, ¿no? Pero otra persona me dijo lo contrario, me dijo más bien que el perro, antes de que estuviera metido en estos vicios, ¿no? Era un perro muy aburrido, muy apático, como cansado de la vida, ¿no? Y que recién a través de las drogas comienzan a experimentar cierto éxtasis por la vida, de cierta libertad, ¿no? Y solamente cuando su dueño intenta ayudarlo y lo mete en el centro de rehabilitación mental para perros, es cuando en realidad el perro termina abogado o aplastado por el sistema, termina muerto, ¿no? Digamos que ese centro es como una especie de institución opresiva, ¿no? Entonces él le dio una lectura más social que me pareció muy, muy, muy alucinante, ¿no? Entonces, no sé qué quise decirle al final porque la gente le puede dar muchas interpretaciones, ¿no? Pero creo que de las dos explicaciones que hay, mi cliente, no va por la segunda que por la primera, ¿no? Porque no quise dar una enseñanza moral para nada ni nada de eso. Y al final triste es más que nada una especie de ironía, ¿no? La gente espera un poco que se preguilite o que salga y que vuelva a recaer, algo así, no era como una especie de ironía, ¿no? Porque no muere, no muere más bien víctima de una especie de derrame cerebral, algo así, dar un poco de tristeza, ironía en la historia, ¿no? Sí, ¿no? Y además que esa ironía llama la atención en todo el texto. Y como tú dices, ¿no? Cada lector finalmente interpreta de distintas maneras según sus visiones lo que ha querido decir el cuento, cuando muchas veces el autor dice pero yo no he querido decir esto, ¿no? O sea, no es el tema o el centro de la historia o la gesta de la historia. Dentro del libro también hay otros cuentos. Claro ejemplo es Confesión o La Mujer en la Ventana, un muchacho que para observando a una mujer que extrañamente apareció en ese lugar y que luego desaparece, ¿no? El tema de la soledad, ¿es una característica constante en tu narrativa o solamente en este libro? Es constante, es constante. Y bueno, no, no, creo que ese tema específicamente es más una influencia literaria, no es que yo sea un hombre solitario ni nada, por lo contrario. Hay muchos amigos, soy muy sociable, ¿no? Y ese tema específicamente es una influencia literaria, ¿no? Mucho de la existencialismo, ¿no? De Sábato, de Benetti, ¿no? De más o menos por ahí, creo yo, ¿no? Bueno, estos son mis primeros sesgosos literarios, pero... Siento que ha sido un poco eso, ¿no? A veces uno, bueno, igual uno nunca, pese a tener muchos amigos, nunca deja de estar en momentos pues eso, que te sentes triste, solo, no quieres ver a nadie, ¿no? O sea, a veces intento transmitir un poco de eso, ¿no? Pero de hecho creo que tiene un poco más de espíritu literario que de espíritu universal. Volviendo al tema de la soledad, yo quisiera que veamos un cuento en la página 47 que es un cuento muy corto, se titula Vida y muerte del poeta. El poeta vagó durante días por calles, bulinis y cantinas, plagado de alucinaciones e ideas dionisiacas, enloquecido en su mutismo, absorto, ebrio de emociones musicales. Un día lo encontraron muerto bajo un puente, con una herida en el pecho, hería alcohol barato, tenía bajo el brazo un cuaderno lleno de ilegibles inscripciones. ¿Quién lo leyó? Pensó. Este hombre enloqueció. Sin pensarlo, arrojó el cuaderno al río y observó cómo se diluían en las turbias aguas del rimar las locuras del difunto. Nadie supo nunca nada de la vida del poeta. En esta historia yo puedo relacionar muchos temas. Se me viene a la mente, por ejemplo, una persona que busca que está en una isla solitaria y que mete un mensaje en una botella y que ese mensaje nunca llega a alguien, a un preceptor. O tal vez un escritor muy bueno, una persona que es muy talentosa, pero que nunca nadie lo va a descubrir y que va a morir en la soledad. ¿Es esta historia parte de la vida de Armando Alzamora que también empieza a escribir para buscar tal vez un reconocimiento e inmortalidad? ¿O crees tú que esta es la historia de muchos poetas o escritores que mueren sin ningún reconocimiento cuando en realidad son muchos mejores que los demás? ¿Tal vez es por la colectura, tal vez es el momento, tal vez son los medios o tal vez es que no hay un apoyo realmente al creador? Sí, bueno, sí, siento que de hecho que hay un poco de reconocimiento a ciertos escritores que más bien tuvieron un camino alejado de las modas, digamos, un poco más hundido en la vida más que en la moda literaria, en los circuitos literarios, ¿no? y esa obra que es producto de ese momento, de esa vivencia, pues no llega a ser una obra atractiva, digamos, para las editoriales. Podría ser eso, claro, tiene mucho eso, definitivamente. De mí también, creo, ¿no? Tampoco me quiero victimizar, yo no pueda ser un escritor olvidado, de nada, de ser un escritor que ha comenzado, digamos, no se trata de eso tampoco. Pero sí, también, ¿no? A veces uno está con esa idea, ¿no? Cuando escribe, bueno, tú niña ni que escribe, está constantemente enfrentándose a eso, ¿no? Entonces, ¿lo que hago para qué sirve, no? Algún día llegará a trascender o ocurrirá que sea como este personaje que mis libros serán olvidados por completo, ¿no? No habrá un receptor, no habrá alguien que luego pueda rescatar o descubrir o dar una lectura valiosa, ¿no? De lo que hago, ¿no? Tiene un poco de eso, ¿no? Tiene reconocimiento de escritores, un poco de transmisión de temores, de ciertas obsesiones, ¿no? Va más o menos por ahí la respuesta, ¿no? El final del libro tiene una historia corta llamada Fábula, en donde uno puede observar el antiguo pensamiento del antiguo escritor. Ahogado en la miseria, un personaje que tiene una vida totalmente con necesidades y problemas. ¿Por qué muestras esa imagen? ¿Por qué tú crees que este escritor, o que el escritor, esta imagen del escritor, es un escritor pobre, mísero? ¿No crees tú que esta es una imagen ya desactualizada, que tal vez el actual escritor ya no está en bares, ya no está en la calle, ya no está sucio, sino que ahora tal vez es una persona que en cierta manera se ha aborgesado, o que tal vez tiene ya una carrera, que tal vez sea por un lado un magíster, un doctor, y que esta imagen está totalmente desfasada? No, no está desfasada, no está desfasada, hay escritores aborgesados, muchos escritores aborgesados, pero no está desfasada, es más, tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Y no es que no tenga trabajo o nada de eso, pero es que es una experiencia que me pasó en un momento, una persona me preguntaba, oye, yo estaba sin trabajo en ese momento, y bueno, y había publicado mi libro, perdón, no había publicado mi libro, estaba publicando algunos cuentos en revistas, bueno, y me preguntaba, oye, ¿verdad que eres escritora? Bueno, sí, sí, estoy escribiendo algo, y ¿de qué sirve escribir? Nomás hace preguntas impertinentes, a mí me llegaba, me había ganas de darle un golpe, y ya caes, ¿qué te importa? Tengo mucho mi vida, ¿qué quiero escribir y no trabajar? Bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, obviamente la respuesta, la verdad contundente, no es exactamente a lo que yo le dije, mi respuesta fue mucho más suave, pero sí fue una cosa que yo pensaba en ese momento decirlo, era como que la respondía telepáticamente, solamente que no me entendía ni recibía el mensaje siquiera. Entonces, no creo que sea una imagen desfasada, simplemente quizás en algún momento se siente así, yo me sentía así en ese momento, estaba, como te digo, sin trabajo, y estaba, algunos tiempos que estaba sin trabajo, por lo que echaba más de todo mi tiempo un nivel para escribir, estaba escribiendo un poco frenéticamente, entonces no creo que sea desfasada. Creo que en todo caso que ese cuento representa a cierto grupo de escritores, que no se sienten contentos dentro de un oficio productivo, productivo en el sentido de que va a generar dinero. Si tú dices, bueno, yo quiero trabajar en escritorio, voy a escribir ocho horas al día, definitivamente no vas a ganar un sueldo mensual por escribir, pero eso no va a ocurrir, eso va a ocurrir quizás con el tiempo, con la perseverancia, con el reconocimiento del mismo, que puede tardar, entonces más que nada me trataba de hablar de ese punto, de ese punto de vista. La revista en la cual tú eres coeditor Egoísmo, que juega mucho obviamente con, que hay un juego de palabras, es una revista que va por el cuarto número, y nosotros hablamos exactamente de cómo muchas veces tenemos ideas en relación al arte o a la literatura, y que muchas veces pasan desapercibidas porque no hay un apoyo, o porque lamentablemente no hay alguien que busque la manera de interesarse por estos textos. En esta revista, ¿quiénes publican aquí? ¿Qué se publica? ¿Y cómo se sustenta y se mantiene? Bueno, la revista está dirigida por dos compañeros que nos conocimos en la universidad, David Pérez y Marx Pinedo, y bueno, yo, y publicamos autores jóvenes, gente que conocemos, personas que a veces se enteran de la revista y desean colaborar, desean colaborar, entonces hacemos una especie de selección, pero básicamente textos que estén en la línea de lo que propone la revista, y básicamente la propuesta es una propuesta de decolonizar el arte, es decir, limpiar el arte de la moda comercial, de lo mercantil, de que el arte es un producto en sí para la venta, para el consumo masivo de un mundo, no se puede hacer crítica a la cultura de masas, vamos a irnos en esa línea, digamos, lanzar nuevas propuestas, ¿qué se está haciendo ahora? no solamente en la penúcia y no en América, por eso que hay en toda Latinoamérica, entonces hay escritores de México, de Argentina que han colaborado, escritores brasileños, no, 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 como financiamos es autofinanciado totalmente, no, 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 como me preguntabas hace un rato, fuera de cámaras, si es que buscamos publicidad, si alguien nos quiere apoyar económicamente, bienvenido, pero no hacemos publicidad en algún bodega, pablito, licorería tal, no, eso así, no queremos para nada, queremos que sea totalmente autónomo, si quieres colaborar, bienvenido, se pone un agradecimiento chiquitito por ahí, pero nada, de hacer publicidad en un negocio, eso así no sé, y bueno, nos autofinanciamos, vamos por el cuarto número, y queremos sacar el quinto número para julio, para la serie del libro, ojalá que se vea por ese entonces, y es de distribución gratuita, es así, yo le he traído ahorita a Lini tres revistas, bueno, una para él, y dos más, que en realidad me dirán, que son tres para todos, pero no, no tengo ya pases ejemplares, no sé si podemos sortearlos, o quizás dárselos a las personas que, a los primeros estudiantes que hagan preguntas, ya, ahora hay que decidirlo por Lini, ahora que se hace. Yo veo atrás, justo tú hablas de las publicidades, y atrás veo mucha ironía, los anuncios clasificados, hay una parte que dice, y esto pega muy bien con la actualidad, un narrador humilde, ofrece sus obras a editoriales emprendedoras, que desean llenarse los bolsillos de dinero, con su invaluable talento, las empresas interesadas, deben enviar al email, soyelpresenteelanarrativa, a arroba deimer.com, los siguientes documentos, carta de presentación de la editorial, catálogo con títulos publicados, oferta por derechos de autor, se hará preferencia a quienes ofrezcan difusión internacional. Entonces creo que es la ironía también lo que lo caracteriza a la revista, y obviamente también por lo que observo en partes de tu narrativa. ¿Esto quién lo hizo? ¿Ustedes o algún colaborador? Esto lo hicimos en los editores, entre, somos tres editores, dos editores hicimos esto, lo distribuimos un poco, el otro creó uno, empieza uno, nos pasamos una noche así, estamos en Facebook, ya tú crea uno, ahora te toca a ti, ya él también creaba uno, y así poco a poco fuimos arreglándolo, acomodando, seleccionando, les echamos fotos para el siguiente turno, que va a haber mal, imagino, así que fue un trabajo entre dos personas, fue un trabajo confundido. Yo te agradezco mucho la charla Armando, y espero prontamente, tal vez, una próxima edición, o tal vez, un nuevo libro. ¿Tienes algún proyecto futuro ya, de creación literaria, o de reedición de un perro yonqui? Me gustaría rellenar el libro, no sé si es el momento, el libro bueno, tiene unos meses, pero bueno, la verdad es que ya se adoptó el libro. No sé si vaya a ser pronto eso, ojalá, si no, no hay problema tampoco. Y otros libros, no tengo un libro en sí, o sea, una novela, lo que tengo son cuentos dispersos, que en algún momento, voy a, de nuevo, juntar, presentar a los otros, a un editor, y decirle, bueno, a ver, escojamos, digamos, no hay algo orgánico, digamos, tengo otro proyecto, que es un poco más, más de largo aliento, no voy a irme a la regla concluza, escribo una especie de fixi diario, una especie de itinerario de sueños, cada vez que tengo un sueño extraño, lo escribo, lo redacto, igual son textos raros, porque no llegas a un cuento, a veces los sueños se cortan en la mejor parte, entonces tú ya, ¿qué final le puedes dar a ese sueño? Intento ser fiel a mi sueño, entonces son textos raros, no sé, qué finalidad tengan, pero bueno, están ahí, no tengo ya un manojo de textos, no, que son narrativos, eso básicamente, gracias. Muchísimas gracias, entonces, Armando Alzamora, y un perro yonqui.